Chicos, chicos de Usmal Muna, pues ya estamos empezando con la propaganda por acá, ahorita ya estoy convocando para que todos los clubes aquí estén ya presentes, de hecho ahorita viene el primer anuncio, lo van a escuchar para que vean cómo está la publicidad. Venga Christy, Christy, aviéntate el eslogan de una vez, vámonos, vámonos con el eslogan para Usmal. Chicos médicos, vamos a hacer un anuncio, vamos a hacer un anuncio, bueno tenemos una atenta invitación primero que nada aquí con nuestra líder de Red Runners, con Cristina Oguil, quien pues nos va a invitar a todos, a donde nos va a invitar, adelante. Muchas gracias, gracias Mario y amigos, pues después de terminar estos kilómetros que estamos ya tranquilos, nos sigue la adrenalina, siguen esas ganas, ese entusiasmo. Quiero hacerles la atenta invitación para que vayamos a la reina de las carreras del sureste, que es carrera atlética del Mayab, Usmal Muna, con 16 kilómetros. Viajamos el sábado 5 de octubre y el evento, lo que 16 kilómetros es el domingo 6 de octubre, tenemos la habitación que es el hospedaje en el Hotel Usmal Resort Maya, tenemos el transporte, nuestro viaje será en un autobús de turismo y por supuesto la inscripción. Tenemos paquete para la habitación dos personas, habitación doble, triple, cuádruple y tienen toda la información en Red Runners Cancún, por supuesto invitados a viajar con nosotros, a viajar con Red Runners, ya saben que un viaje, a una carrera, a un evento deportivo enriquece. Y muchísimas gracias a Enfoques Cancún por el espacio, los estamos invitando a todos amigos, contáctenos al 99 85 72 38 17 en nuestras redes sociales, en Facebook Red Runners Cancún, Instagram, ahí estamos a sus órdenes para que viajemos a la reina de las carreras del sureste. Usmal Muna, le mandamos un saludo a toda la familia Maravé, que nos está esperando y ya ese es el anuncio oficial porque tenemos ahora sí que ya poquitos días, estamos a unas 10 semanitas y pues señores, espérenos en la reina del sureste que es la carrera Usmal Muna y seguimos aquí en el aniversario de Red Runners Cancún. ¡Venga!